Reto de Adviento, día 9. Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Misión de los doce. Jesús convocó a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para curar las enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen, hasta el momento de partir. Si no los reciben, al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y curando enfermos en todas partes. Incertidumbre de Herodes frente a Jesús. Versículo 7. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que pasaba y estaba muy desconcertado, porque algunos decían, es Juan que ha resucitado. Otros decían, es Elías que se ha aparecido. Y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. La multiplicación de los panes. Versículo 10. Al regresar, los apóstoles contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Él los llevó consigo y se retiró a solas con ellos, hacia una ciudad llamada Bethsaida. Pero la multitud se dio cuenta y lo siguió. Él los recibió. Les habló del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser curados. Al caer la tarde, se acercaron los doce y le dijeron, despide a la multitud, para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Él les respondió, denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente, porque eran alrededor de cinco mil hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, háganlos sentar en grupos de cincuenta. Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirviera a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron doce canastas. La profesión de fe de Pedro, versículo 18. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes les preguntó, ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió, tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó, terminante, que no lo dijeran a nadie. El primer anuncio de la pasión, versículo 22. El Hijo del Hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Condiciones para seguir a Jesús. Versículo 23. Después dijo a todos, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde y arruina su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver el reino de Dios. La transfiguración de Jesús. Versículo 28. Unos ocho días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago, y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía, Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron, y durante todo ese tiempo, no dijeron a nadie lo que habían visto. Curación de un endemoniado epiléptico Versículo 37 Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, una multitud vino a su encuentro. De pronto, un hombre gritó, Maestro, por favor, mira a mi Hijo, el único que tengo. Cada tanto, un espíritu se apodera de él y se pone a gritar. Lo sacude con violencia y le hace echar espuma por la boca. A duras penas se aparta de él, dejándolo extenuado. Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Jesús le respondió, Generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarlos? Trae aquí a tu Hijo. El niño se estaba acercando cuando el demonio lo arrojó al suelo y lo sacudió violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu impuro, curó al niño y lo entregó a su padre. Todos estaban maravillados de la grandeza de Dios. Segundo anuncio de la pasión. La verdadera grandeza. Versículo 46. Entonces se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo les dijo, El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. La intolerancia de los apóstoles. Versículo 49. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. La subida de Jesús a Jerusalén, el paso de Jesús por Samaria. Versículo 51. Le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio la vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Exigencias de la vocación apostólica. Versículo 57. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él respondió, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme antes de despedirme de los míos. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fin del capítulo 9. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo. Amén.